Concedúse la palabra al senador Héctor Larios para referirse al mismo tema. Gracias, presidente. Simplemente recordarle a los miembros de la Comisión Permanente que hace dos semanas se presentaron dos puntos de acuerdo referidos a la situación de Nayarit. Concretamente, hubo un reclamo de los presidentes de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática al gobierno de Estado porque se le negaban las cartas de no antecedentes penales a los candidatos que no eran del PRI. Y hubo una entrevista con el procurador y recibió con el equipo a Timotines, con tanquetas y con todo lo que se ha referido aquí. El PAN estuvo de acuerdo en que se desecharan estos dos puntos de acuerdo. Como está ahorita en el dictamen que se va a ser sometido a votaciones. por que hubo el compromiso de constituir una Comisión Especial para atender este caso. La Comisión Especial se aprobó exactamente la semana pasada su integración. Sin embargo, durante toda la semana se escabullaron los integrantes del PRI para poder integrar esta Comisión. En este momento están reunidos, integrando la Comisión, la diputada Lili Aguilar del Partido del Trabajo, el diputado Juan Carlos Romero Hicks del Partido de Acción Nacional, el diputado Fernando Zárate del PRD y el diputado Alfonso Durazo del Movimiento Ciudadano y están instalando la Comisión. Ahorita mismo aprobarán su primera visita al Estado de Nayarit a propósito de las nuevas declaraciones del Gobernador. Verdaderamente absurdas, inimaginables en ningún país democrático, que un Gobernador declare si la capital la gana a la oposición, el Gobierno del Estado no asistirá a la capital, no dará su apoyo ni los recursos que le corresponden en la capital. Eso es verdaderamente inaudito y no puede dejar en este país que busca la democracia, permitir que eso pase en un Estado. Hoy mismo la Comisión, que en este momento se está instalando, va a aprobar su primera visita a Nayarit, su programa de trabajo y se pondrá a cumplir una función que es propia del Congreso, ser contrapeso, ser un factor de contrapeso del Ejecutivo, haciendo contrapeso al abuso de un Gobernador. Por ese motivo, dado que en este momento se está dando cumplimiento ese mandato, el PAN refrenda su voto a favor del dictamen como viene, desechando los dos puntos de acuerdo, porque en este momento queda cumplimentado. Es cuanto, señor Presidente.